En mi garcía, eso es lo que te gusta Cuando recuerdo a mi morenita, que yo al mirarla siento alegría Y por mi mente se transmitía un pensamiento que yo la amaba Y le conocí una mala jugada y me cayendo su picardía Resulta de que ella era casada y que este no dijo que me mentía Resulta de que ella era casada y que este no dijo que me mentía Para que mentirle que la quise, para que mentirle que la quiero Ay, quiero que sepan en el paso, ay que ella es la dueña de este negro Y quiero que sepan en el carne, ay que ella es la dueña de este negro Porque mi morenita tan linda y bestia, no importa que sea cachococosteña Porque mi morenita tan linda y bestia, no importa que sea cachococosteña María Neris, Nieves, en el bagre Mucha tristeza sintió mi vida al conocer toda la verdad A ella yo no la creí capaz que jugara con mi corazón Y me pagó por una traición, confumerele me hizo pasar Dos años de amores pasé con ella y yo me tuve que resinar Dos años de amores pasé con ella y yo me tuve que resinar Para que mentirle que la quise, para que mentirle que la quiero Ay, quiero que sepan y no caña, ay que ella es la dueña de este negro Ay, quiero que sepan y no caña, ay que ella es la dueña de este negro Porque mi morenita tan linda y bestia, no importa que sea cachococosteña Porque mi morenita tan linda y bestia, no importa que sea cachococosteña Para que mentirle que la quise, para que mentirle que la quiero Y quiero que sepan y no caña, ay que ella es la dueña de este negro Ay, quiero que sepan y no caña, ay que ella es la dueña de este negro Porque mi morenita tan linda y bestia, no importa que sea cachococosteña Porque mi morenita tan linda y bestia, no importa que sea cachococosteña No importa que sea cachocosteña